ibai ya nos anunció el día de hoy el mayor reto de su vida el streamer español de 27 años contó que realizará una serie de dietas y ejercicios para cambiar su físico el mayor reto de su vida como el mismo lo definió hola hola qué tal hoy empieza el mayor reto de toda mi vida será un cambio que el mismo ibai después de varios intentos intentará lograrlo además de que esta vez sí se encuentra realmente motivado para poder realizarlo también alentó y dio ánimos a la gente que también está en un proceso similar hoy 31 de octubre de 2022 empiezo mi cambio físico he fallado 70 veces intentándolo teniendo todos los medios disponibles pero me la suda lo seguiré intentando mucho ánimo a todos los que estáis buscando un cambio en vuestra rutina